¡Allahu akbar! ¡Allahu akbar! Yo me enteré de la primera taquiza del evento musulmano por parte de cualquier noticia que los niños escuchan ahorita, sería Facebook. Había un evento que una hermana de mi esposa, que me acabo de casar con ella, me convertí, nos invitó y es bien importante. Ella pensó para ver que hay otros latinos allí también que son musulmanos y hay una comunidad de nosotros. El evento ahorita, mis pensamientos, es un buen evento que me sentí bien como parte de una familia, de una comunidad. Hay algunas veces en un camino para un latino, en Estados Unidos especialmente, siendo católico y ahora musulmano, que se siente algunas veces solo, porque muchas de las familias no tienen el mismo pensamiento. Eres una persona que estás haciendo una cosa fuera de lo normal y para ver que hay más gente en el mundo que sigue en el mismo camino, que tiene los mismos pensamientos, es una bendición. Estos eventos, para entender más, yo creo que son bien importantes, porque hay muchas personas que, primeramente, no saben la religión, no saben lo que es la fe. Cuando vienen, tienen preguntas como si Alá es el mismo que Dios, piensan que son dos diferentes dioses cuando es la misma persona. Y del evento hoy, por ejemplo, cuando terminaron de explicar todo, era tiempo para preguntas y en el principio nadie quería hacer ninguna pregunta y cuando se terminó había más de 10, 15 preguntas y nos cortamos de tiempo, porque hay muchas cosas que tenemos que educarnos, nosotros como latinos, para entender y hacer nuestras propias decisiones y no ser enfocados de lo que dice la televisión, lo que dicen las noticias, ver la gente así en piel para que entiendan lo que uno puede hacer de una religión tan hermosa que une a la gente y no lo separa y puede uno encontrar paz. Mi nombre es Cecilia Chamau y del evento lo supe por Facebook y también en la Jalaka. Birma nos mandó un recordatorio de la taquiza que era también para apoyar a la comunidad musulmana, bueno, para que conozcan también de que hay una comunidad musulmana, de que tenemos que apoyar a los que no saben para que aprendan de nosotros que somos musulmanes, que no nada más son cosas negativas, sino que también tenemos cosas muy positivas que a las personas que vienen tratamos de ayudarlos, de darles consejos, buenos consejos, sino guiarlos y darles todo lo bueno que podamos, ¿verdad? Un evento de estos es muy bueno para atraer más latinos a la verdad de la religión y esto es muy bueno porque así podemos educar a la gente. ¿Te gusta? Siento que también estas actividades son buenas porque así también juntan a la familia, porque ya sabes que desgraciadamente las familias se empiezan a separar por los trabajos, las escuelas, pero esto es algo muy bueno porque así pueden tener a la familia unida y también porque pueden ver que el Islam es también juntar, no se separar. Sí, yo creo que las redes sociales son muy importantes ahorita en la comunidad porque en el tiempo que estamos es la forma de comunicación yo creo más usada entre la gente y es como me dio cuenta de la taquiza que tuvieron hoy por el Facebook. eso es como me di cuenta yo. Se me hizo muy bien. Me da mucho gusto que personas que no son latinos están abriendo las puertas a los latinos porque yo cuando... yo al principio que me convertí a musulmán yo me sentía muy alejado de la comunidad musulmana porque yo veía que los árabes estaban con los árabes, los morenos con los morenos y pues yo me sentía solito porque yo no veía muchos latinos y ahora lo que estoy viendo es que sí hay mucho este musulmán latino y me da mucho orgullo que estén empezando a incluirnos a nosotros y enseñarnos que somos aceptados en su comunidad. Me gustó mucho que tuvieron la taquiza y pues los tacos y los frijoles atraen a los mexicanos es algo bueno me gustó y tenían cosas que hacer para los niños también. ¡Gracias! ¡Gracias!